y nos vamos a meter un poco con la física tratando de hacerlo lo más ameno y lo más comprensible posible porque esto es algo muy específico entonces para que todos podamos entender más o menos de qué se está hablando cuando se habla por ejemplo de antigravedad o de propulsión antigravitacional que tiene que ver con las naves espaciales terrestres y por supuesto con lo que se sabe de las extraterrestres así que vamos a ver qué es esto de la propulsión antigravitacional o antigravedad la electro gravitación se remonta al trabajo de nikola tesla con descargas de alto voltaje a fines del siglo 19 cuando thomas toson brown descubrió que los campos electrostático y gravitacional están estrechamente entrelazados la cosa cambió y en términos astronómicos la gravedad domina las fuerzas nucleares y electro electromagnéticas que si se implementan en tecnologías relacionadas con la tierra crearían cambios de paradigma económicos y científicos ha habido miles de intentos de producir una antigravedad medible y escalable una tecnología llamada futurista que teóricamente produce energía ilimitada para su uso en propulsión y otras categorías de tecnología funcionarios clave del gobierno han dicho que el ejército norteamericano ha utilizado tecnología antigravedad durante años pero las suposiciones y las teorías innovadoras de electro gravitación y electrocinética los conceptos básicos de la antigravedad apuntan al potencial de tremendos avances tecnológicos si se prueban estas teorías o si se descubre que realmente se están aplicando los avances en el transporte y las tecnologías militares podrían transformar la vida humana tal y como la conocemos la electro gravitación se asocia más comúnmente con el trabajo de 1918 del profesor nífer que precedió a los experimentos de 1921 y las eventuales patentes de thomas tausen brown la investigación especial de la marina de 1952 sobre el dispositivo de electro gravedad de tausen brown y el de 1956 del aviación studies los informes que realizaron sobre sistemas electro gravitacionales y la situación gravitatoria hablan de ello el joven aspirante científico llamado thomas tausen brown que imaginó el nombre electro gravitacional comenzó a experimentar con tubos de vacío de rayos x en 1921 para sus experimentos brown utilizó el tubo coolich uno de los primeros tubos prácticos utilizados en la emisión termo iónica la emisión de electrones de fuentes calientes se utilizó un alambre enrollado un filamento de tungsteno como cátodo del tubo un electrodo que emite corriente eléctrica que produce incandescencia o luz debido a que la masa del tubo coolich de brown parecía disminuir cuando su electrodo estaba hacia arriba y tendría a aumentar cuando estaba hacia abajo brown concluyó que había influido en la gravedad con el electrodo brown pasó a construir grandes condensadores que producían fluctuaciones similares en forma de empuje comenzó a creer que había descubierto una fuerza misteriosa que podía interactuar con la gravedad mejorando así su capacidad para autogenerar energía y propulsión brown público como controlo la gravedad en la revista science and inventions donde informó que la eventualidad de su tecnología crearía una propulsión exponencial para los transatlánticos del futuro si bien algunos han dicho que el gobierno eeuu lo utiliza hay pocas pruebas disponibles públicamente que respalden estas afirmaciones pero como sabemos que todo esto forma parte de proyectos ocultos bien podría ser y bien podría estar sucediendo se habla del efecto biff y brown bueno que es el efecto biff y brown cuando un condensador que es un dispositivo que se utiliza para almacenar una carga eléctrica cuando se le aplica un voltaje eléctrico extremadamente alto a un conjunto de electrodos de un capacitor se produce un viento iónico que empuja desde el terminal negativo al terminal positivo el impulso de este empuje se transfiere a las partículas neutras cercanas brown creía que podía permitir que estas partículas produjeran energía ilimitada todos estamos en brown y su mentor o su maestro paul alfred biff y nombraron a este efecto durante sus investigaciones y experimentos mientras estaban en la universidad denison en ohio por eso lleva el nombre de ellos dos la premisa general del efecto biff y brown es que los condensadores altamente cargados pueden crear empujes o aire propulsor sin necesidad de piezas móviles o motores de combustión pensemos lo que esto podría significar para el desarrollo de aeronaves y otros tipos de sistemas y maquinarias de transporte refiriéndose a sus conversaciones privadas con un general de la fuerza aérea de eeuu el coronel retirado de la fuerza aérea donald weir dijo el nuevo transbordador espacial lukis martin de 1997 y en volvardero furtivo p2 tienen sistemas electro gravitacionales a bordo esto explica por qué nuestros 21 north of b2 cuestan alrededor de mil millones de dólares cada uno después del despegue convencional el b2 puede cambiar al modo antigravedad y volar alrededor del mundo sin descanso por otro lado tenemos la electrocinética que ocurre cuando una superficie o dispositivo cargado eléctricamente hace que el líquido los gases o los sólidos se muevan de un punto a otro debido a que los resultados de las interacciones electrocinéticas incluyen el movimiento una forma de propulsión los datos los algoritmos y las teorías de la electrocinética pueden predecir cómo y por qué los conceptos electro gravitacionales específicos tendrían éxito las suposiciones y teorías innovadoras en electro gravitación y electrocinética podrían producir tremendos avances tecnológicos en 1953 brown realizó experimentos sin precedentes para el gobierno de eeuu compartiendo todos sus secretos y todos sus datos que acumuló desde que comenzó en aquel 1921 alimentado por electricidad brown pudo volar un par de discos de metal alrededor de una carrera de obstáculos de 50 pies atados a un poste central masivo estos discos de tres pies de diámetro alcanzaron velocidades de más de 300 millas por hora este conjunto de experimentos se conoció como la demostración de pearl harbor siendo más allá de la física experimentos como el de brown han demostrado que se crea más energía cinética de la que se introducía previamente en energía eléctrica si bien suena simple en un primer momento estos experimentos violan las leyes de newton la primera y la tercera del movimiento y la conservación de la energía el gobierno de eeuu tomó las teorías de brown e inmediatamente las clasificó después de esta demostración de pearl harbor mientras tanto el gobierno australiano había estado en un camino similar y todo esto relacionado con el tema de las naves extraterrestres porque fue justo la fecha de cuando se habla de roswell desde esa nave que se estrelló supuestamente en suelo estadounidense entonces se dice que combinaron lo que pudieron extraer la información que pudieron extraer de esa nave estrellada con las teorías de brown con el tema de la ingeniería inversa bueno poco después de las demostraciones de pearl harbor de brown él propuso una forma de disco llamado match 3 para naves espaciales de combate electro gravitacional los dibujos relacionados se encuentran en la oficina de patentes de eeuu y muestran versiones a gran escala de sus discos de prueba relacionados con estos experimentos per harbor y esta nueva dirección se conoció como el proyecto winter heaven esto es todo lo que tiene que ver cuando se menciona la antigravedad y los elementos o las las naves y todo lo que tenga que ver con eso que estén relacionados a este tipo de propulsión y cuando se habla de antigravedad estamos hablando de esto en lo que se refiere a él al traslado al transporte y sobre todo el transporte militar y por eso es algo que está clasificado y que suele estar dentro de los proyectos negros o los proyectos secretos de el pentágono esto figura en el mapa y como vamos a ver también hay para hablar sobre la energía de punto cero que hablaremos en un próximo vídeo y son todas cosas que nos van preparando el camino para conocer los diferentes proyectos proyectos secretos en algún momento y que luego ya se conocieron que se llevaron a cabo en los años 40 y 50 básicamente sobre todo en el área 51 en toda la parte del complejo militar industrial que es donde se llevan a cabo estos experimentos y estos proyectos algunos que no llegan a nada y otros que realmente pueden haber tenido un éxito en su no sólo su experimentación sino que ya pueden estar siendo utilizados pero que hasta el momento se mantienen ocultos o se mantendrían ocultos si bien ya se habla de que existen lo que serían ovnis terrestres surgidos de estos proyectos algunos llegan hasta decir que en realidad no existe ningún ovni extraterrestre que todos los ovnis que se ven en realidad son humanos algunos dicen que hay de los dos que los humanos parten de estos experimentos desarrollados por teorías de científicos más el estudio de los de las naves extraterrestres que se pudieron tener por diferentes motivos realizando ingeniería inversa es decir una mezcla de ambas cosas y otros dicen que estas teorías surgen de la observación de estos platillos extraterrestres y que al realizar esta ingeniería inversa llevan a cabo sus teorías y sus experimentos para poder construir en nuestro planeta naves similares sea como fuere en la realidad es que ya están dejándonos ver o dejando percibir que existen naves qué son muy avanzadas mucho más avanzados de lo que abiertamente nos muestran así que no nos extrañe que incluso manejen algo aún más avanzado de lo que nos están dejando percibir todo esto en una escalada por supuesto tecnológica que se dio en el último siglo y que no solamente está en manos de eeuu esto también se ve en otros países y que se fue desarrollando de una manera exponencial entonces si el origen es únicamente humano únicamente extraterrestre o una mezcla de ambos en realidad si nos vamos a fijar solamente en el resultado poco importa porque el resultado es la obtención de estas super naves que ya no necesitan una energía convencional sino que tienen una energía ilimitada limpia y libre que es lo que nos interesa para que después baje eso a una menor escala para que se pueda utilizar por la gente común en su transporte en diferentes cuestiones de la vida cotidiana y que permitan la energía libre que es lo que se estaría trabajando porque por supuesto no va de acuerdo a las necesidades de la élite que sacan mucho dinero de los combustibles y de la energía convencional todo eso hasta que no les sea más redituable eso y les sea redituable fabricar otro tipo de cosas porque todo en este mundo es así es según a que ellos les convenga entonces por el momento todo esto estaría trabado porque a ellos no les conviene la energía libre para la humanidad pero ya existe y de esto hablaba nikola tesla de quien también hablaremos en su vídeo pertinente y así que todo tiene que ver básicamente con esto con la energía libre con la energía ilimitada lo vamos a ver en el próximo vídeo también con la energía de punto cero como es que se produce y y es algo muy importante para el avance de la humanidad en su cotidianidad más allá de los elementos que se puedan utilizar a nivel militar que todo depende del uso que se le dé también y quien sea quien los utilice porque si lo va a utilizar la camarilla no importa si no produce polución o si es libre y gratis si lo van a usar para masacrar gente como siempre no pero bueno esto es lo interesante que el tipo de energía del que estamos hablando y y saber que además ya han experimentado de sobra y que lo más probable por todo lo que se conoce y por los insiders que hay y demás es que esto ha tenido éxito y se utiliza cuántos secretos cuántos secretos que hay guardados y de los que no sólo uno desconoce su existencia sino que a veces es muy difícil de comprender también cuando lo mencionan porque hablan de cosas muy específicas entonces hay que hacer un trabajo para leerlo y es algo arduo entonces pequeños tips para ir comprendiendo más o menos de qué están hablando y que no son cosas de nuestros días son cosas que tienen ya décadas y que surgen de estudios sobre todo de científicos de ingenieros del siglo pasado de principios del siglo pasado estamos hablando de ya más de 100 años con por supuesto nikola tesla a la cabeza así que vamos a seguir viendo un poquito de estas cosas para poder después adentrarnos en los proyectos secretos